8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, quiero en lo personal hacerles llegar el más cordial, saludo y el más afectuoso abrazo. Y agradecerles por el importante rol y papel que cumplen en las diferentes labores y en nuestras diferentes actividades en nuestra comunidad. Agradecerles también por la creciente labor y papeles y roles que están cumpliendo en nuestra sociedad, tan significativa y tan relevante. Que este día sea también el inicio para muchos logros más, para muchos avances más. Y que la mujer se merezca cumplir el papel, el rol y tenga también la significación que nuestra sociedad debe tener. Un abrazo muy grande, muchas felicidades, feliz Día Internacional para todas las mujeres de nuestra región de Aysén.